El año pasado se tomó la misma modalidad que se está tomando. Nosotros hicimos con la directora, pedimos que nos atendiera, nos explicara por qué era que la escuela normal de la primaria no tenía la prioridad como años anteriores. Bueno, ella nos explicó de que había muchos problemas años anteriores, de que los niños se los anotaba, se los inscribía, pero llegaba el día que empezaban las clases y no concurrían. Entonces, dice que ellos tienen una resolución que está avalada por el Ministerio de que desde el año pasado ya no tiene prioridad la escuela normal primaria. Nosotros venimos desde Jardín con nuestros hijos en la escuela normal. Acá hay también papás que no son de la escuela. Yo, con dos papás más, tomé la iniciativa de venirme el domingo a las 12 y cuarto de la noche. armamos la carpita y desde ese día estamos acá. También hay señoras embarazadas y todos tenemos, digamos, nuestra vida y tenemos obligaciones, trabajo, niños y todo. Entonces, somos hasta el momento 76 papás que están. Hoy a la mañana pusieron el cartel de que hay 60 vacantes para la mañana. En la puerta de la escuela normal, en este momento, está el cartel de que dice que para el turno mañana hay 60 vacantes. ¿Cuántas serían las vacantes que tienen en general para el turno mañana en la escuela normal? 60. Eso es lo que aducen ellos ahora, pero es la cantidad que pueden admitir. Nosotros, cuando hubo las primeras reuniones, que hemos venido acá a ver por qué, porque si iba a haber la misma modalidad que el año pasado, qué posibilidades había para que no tengamos que acampar. Nos dijeron que eran 65 vacantes. Bueno, nuestros hijos, digamos, los de la normal, eran 140 niños de la escuela primaria que pasa a la secundaria. También no llega con los números. Y nos dijeron que no, que lamentablemente este año iba a haber la misma modalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!